Los dos jóvenes imputados como presuntos responsables de la muerte de Cristel Maguiña García de 18 años fueron hoy trasladados al penal de Huaraz luego de escuchar la resolución del juzgado correspondiente que dictó 12 meses de prisión preventiva. En completo silencio y tratando de cubrir su rostro salieron enmarrocados de la División de Investigación Criminal Departamento de Homicidios donde estuvieron detenidos. Casi en susurro uno de ellos manifestaba su inocencia al momento de subir al patrullero policial que lo trasladaría al penal de Huaraz. Al promediar las 12 y 30 de la tarde los dos implicados llegaron hasta la cárcel de Huaraz a bordo del vehículo de la de PINCRI. No se registró la presencia de ningún amigo o familiar. Con la cabeza gacha solo guardaron silencio ante las interrogantes sobre su responsabilidad o arrepentimiento en el execrable crimen. ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido de lo que han hecho o no? ¿No tiene nada que decir? ¿Algo tienen que decir respecto a lo que pasó? Sus escasas pertenencias fueron bajadas por los efectivos policiales y posteriormente fueron ingresados al centro penitenciario desde donde continuarán con su proceso de investigación preparatoria y a posteriori el proceso judicial. El caso está a cargo de la fiscal provincial Flora Anita Desa Arvildo del segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar de Huaraz quien conjuntamente con su equipo lograron recabar los graves y fundados elementos de convicción para requerir que ambos jóvenes de 26 años sean enviados a prisión de manera preventiva por el Poder Judicial. La investigación ha sido declarada compleja por la cantidad significativa de diligencias y pluralidad de pericias que tienen que realizarse.